En los municipios del estado, en los 72 municipios y en cada una de las casillas que se han instalado desde temprano, hay personas que están ahí como observadores electorales vigilando que todo transcurra de manera normal. Y estos observadores no solamente están participando en la jornada electoral, en la jornada de hoy, domingo 5 de julio, también estuvieron en la etapa preparatoria y en las campañas electorales, no están participando doblemente porque también, lógicamente, van a emitir su voto. Independientemente a los observadores electorales, pues lógicamente cada partido político tiene sus representantes que están plenamente identificados. Y ellos, al final del día, si así lo desean, tanto observadores como representantes de partidos políticos en las casillas, podrán firmar estas actas que van pegadas en los paquetes electorales, actas donde viene el número total de la gente que votó y también, lógicamente, por quién votaron, actas que van directo a lo que son los centros municipales electorales. Y ahí, pues, se realizará el conteo rápido y se subirá a Internet de Información y es la que nos va a estar llegando constantemente a través del PREP. Así es, a través del programa de resultados preliminares iremos nosotros conociendo la votación que hasta ese momento ha logrado ya contar y que se tenga el Consejo del Estatal Electoral ya disponible para todos los honorenses. Es importante destacar que todas aquellas personas que no aparezcan en la lista nominal, según el IFE Informa, pueden ir al módulo del IFE, que está ubicado en Choyal, entre Enrique Quijada y Ayuntamiento, ahí en la colonia del Choyal, o pueden marcar también al teléfono 262-9389 y 262-9469. Repito, es para las personas que acuden a la casilla que le corresponde, pero no aparecen en la lista nominal. También estos números están disponibles para las personas que quieran ubicar su casilla y marcar al número porque no saben a dónde pueden ir a votar, 262-9389 y 262-9469. Además del tiempo, que son las seis de la tarde señalado, para el cierre de las casillas, hay otras formas y razones que están justificadas en la ley electoral de por qué el cierre de las casillas antes de las seis de la tarde, cuando el total del padrón electoral haya votado. También será obligación y responsabilidad del presidente clasurar la casilla, así sea incluso antes de las seis de la tarde, siempre y cuando se cumpla todo el padrón electoral, todo el padrón haya votado. Vamos, Marco, si te parece a la siguiente información. El dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional, Roberto Ruibal, acudió a las urnas como le correspondía. Ahí hizo alguna denuncia. Él dijo que el PAN está usando el padrón electoral que es de uso exclusivo de las autoridades pertinentes. Expresó que confía en que su partido ganará las 101 candidaturas y que Sonora será ejemplo de participación ciudadana. Vamos a escucharlo. Hay incidencias, por ejemplo, que yo tengo registradas en KGM, Guatabampo, donde los representantes del PAN están utilizando los listados nominales. Hay una notificación específica del consejo para que no se utilicen. Y bueno, hubo dos detenciones en Nogales, también de agentes del PAN que andan movilizando, pero es toda la información que tenemos. Bueno, lo comentábamos al inicio de la transmisión, las funciones específicas de cada representante de la mesa directiva de las casillas. Y bueno, el uso del padrón electoral es exclusivo del presidente y del secretario de las casillas. Es el secretario el que recibe la credencial para votar, busca nombre y foto del ciudadano en el padrón electoral, y después de que vota, anota un lado de su nombre la palabra votó. Es, insisto, uso exclusivo del presidente y secretario de cada casilla electoral. Bueno, hoy por la mañana el presidente municipal, Ernesto Gándara, también emitió su voto como un ciudadano responsable, poniendo el ejemplo, lo vemos superando un poco... Es evidente que es muy alto. Superando un poco lo que es la mampara, bueno, Ernesto... Oye, o sea, él podría haber del otro lado. Por eso no había nadie del otro lado de la mampara. Bueno, es de gran estatura el presidente municipal. Y bueno, ahí lo estamos viendo cómo está emitido su voto justo en la urna de diputado federal. Esto quiere decir que ya previamente él había pasado por la mesa directiva correspondiente al nivel estatal. Vemos a su señor esposa, Pili de Gándara, haciendo lo propio. Y bueno, poniendo el ejemplo, ir a votar en familia yo creo que ha sido una constante en Sonora. Y esto pues demuestra una vez más la civilidad que tenemos los sonorenses, la fiesta democrática haciendo su cola. Qué mejor ejemplo de democracia que eso que estamos viendo en pantalla, como cualquier ciudadano haciendo la fila para emitir el voto. Nos queda claro que somos los sonorenses los que habremos de decidir qué es lo que ocurrirá para los próximos años en nuestro estado al ir a emitir su sufragio porque todo se decidirá en las urnas. Así es, bueno, hacemos una pausa. Recuerde usted, cada 30 minutos tenemos información actualizada sobre elecciones Sonora 2009. No se desconecte la señal de Telemax. No se desconecte la señal de Telemax.